¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy este video es solamente para avisarles, ya que en mis YouNow siempre me están preguntando qué después de Brasil a dónde, o qué más vamos a hacer, y shalala, shalala. Bueno, este video es para explicarles todo eso. Y nuestro siguiente destino va a ser cataratas de Iguazú. Creo, creo que va a ser por parte de la zona de Argentina. Son unas cataratas que están en límite, en la frontera de Brasil, Argentina y Uruguay. Si no me equivoco, Uruguay, creo que sí. Y entonces, creo que nosotros vamos a estar del lado de la parte de Argentina. Sí, creo que vamos a estar en la parte de la vista desde Argentina. Y sí, creo que vamos a estar por la parte de Argentina. O sea, el punto es que vamos a ir de Brasil, vamos a ir a Argentina. De Brasil nos vamos a ir a Argentina, y ahí vamos a estar como tres días, tres, cuatro días, o cinco. En Iguazú vamos a estar cuatro días, y después de ahí, de Argentina, nos vamos a ir a Perú. Machu Picchu. Así es, vamos a ir a Perú. A Perú, a Perú, a Perú. Estoy muy feliz porque quería conocer Perú desde hace bastante, y mi novia también. Así que dijimos, bueno, vámonos. Yo pensé que solamente íbamos a hacer un viaje a un país, pero estábamos buscando vuelos, y luego todos estaban súper caros, pero mi novio checó cambiando fechas o aeropuertos, o irnos primero a otro lugar que otro, y encontró muy barato unos vuelos, así que aprovechamos eso. Y después de Perú, vamos a ir a Colombia, a Bogotá, así es. Y después de Colombia, a Bogotá, vamos a ir a Chile, a Santiago de Chile, pero ahí solamente vamos a estar un día, ya que vamos a hacer escala Chile, y aprovechamos tomando la escala más grande, o sea, la que tiene más horas de esperando en el aeropuerto, para podernos salir y conocer un poquito de Chile. Y pues ya de ahí, otra vez, me regreso a Brasil, a Río de Janeiro, y de ahí, posteriormente, al día siguiente, me voy a Monterrey. Así que, eso es nuestro itinerario. Sí. Ya, así que si saben que si no estoy subiendo videos tan seguido, es porque estoy dejando el material para tener que editar cuando ya esté en Monterrey. O sí, o sea, si saben que no estoy subiendo videos, es porque quiero aprovechar el tiempo con mi novio, porque, pues, no lo voy a ver a lo mejor en un mes. Vamos a ver qué sigue después. Ya para lo que siga después, les voy a hacer otro video y les voy a explicar qué onda. Así que, sí. Por el momento es todo. Y si quieren seguir viendo los videos, suscríbanse, si este es el primero que ves mío. Muchísimas gracias a todos los que están suscribiendo a mi canal. Y yo los veo en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!